¡Susana que suena! ¡Susana que suena la rica música! ¡Aquí en su programa, a todo ritmo! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Continuamos con la diversión y el entretenimiento! ¡Susan, ahora sí, lo que te gusta bailar, ¿no? ¿O no? ¡Ah, la pesusa! ¡Sí, me gusta de todo! ¿Para eso me quitas el micrófono? ¿Ah? ¿Para eso te dices el micrófono? ¡No te quites! ¡Entonces! ¡Ay, ay, yo te digo! ¡Por qué me echas la cul! ¿Por qué eres así, Richard? ¡La pena! Si no me dejan hablar, dice, puedes tratar el micrófono a la fuerza, ¿ya? ¡La emoción! Bueno, ¿ya te calentaste al menos con la miento del folclore o no? ¿Te calentaste eso, no? ¡Sí, sí! ¡Ahí vamos! ¡Ya, ya, ya! ¿Que no quieres hablar si pesta mi micrófono, eh? Bueno, Jessica, te voy a presentar una amiga que nos visita por primera vez, y ella se llama Charito del Perú. ¡Ay, está Charito! ¿Cómo estás? Gracias, Richard, aquí, orgullosamente, para mí es un honor llegar a tu canal Todo Ritmo, trayéndoles dos hermosas parranditas en calidad de primicia, ya lo van a escuchar, ahí está en YouTube, Charito del Perú, y en el Facebook, Charito Coronel García. ¡Ahí están todas las primicias! ¡Claro! Y esto es las primicias, precisamente, ¿no? ¿O no? No, eso, eso es este... traigo aquí un... un atunantá que grabé hace dos meses atrás con la orquesta del Marqueño de Oro, Rolindo Fabián. ¡Ah, ya! Nueva Sociedad del Perú. En el caso es de que presenté ese tema a la República del Perú, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? Con tal de no alfeminicidio, ni una menos. Ni una menos, uy, pero sí, más antes. Cuatro voces, cuatro voces de artistas en una, ni una menos. Ok, entonces, en unos instantes hablamos de este proyecto que han conformado. Sí, sí, sí. Ahora, quisiéramos conocer un poco de ti, porque acá es la primera vez que nos visitas. ¿De qué parte del Perú eres? De Tarma. ¡Tarmeña! Claro, a mucha honra. Típica Flor Tarmeña. ¿Conoces a Tarma, Jessica? Sí, has pasado varias veces por ahí, ¿verdad? Sí, sí, conozco a Tarma. ¿El Valle de las Flores, conoces o no? De las Flores, sí. Bonito, el Valle de las Flores, hermoso, por cierto, de ahí vienes, ¿no? ¿Tú no tienes chacra de flores, por si acaso, por allá? ¡Ay, tengo, bueno, unos terrenos de gladiolas! ¿Gladiolas? La próxima te puedo traer. ¡Ah, por favor! Oye, coméntame, eso yo, bueno, toca su primera vez que yo voy a conversar con alguien que tiene el sembrío de flores. La verdad que he visto un montón de veces que he pasado por ahí, pero nunca he... Me gustó, bueno, he tenido esa curiosidad de cómo es el sembrío de las flores. ¿En qué época del año siembran? En enero. Ya, ¿y cuánto tiempo más o menos tienen que cultivar? ¿Cómo es el cultivo de las flores? Eso tiene su tiempo. ¿Ah, sí? No, no parece ser trabajoso, pero lo es, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? Y también tiene su tiempo de qué fecha sale y, o sea, no es todo durante todo el año. Ah, solamente de fechas. Sí, pero estar más reconocido así por sus paisajes. Claro, sí. Y eso, sí, y además es conocido por la zona de flores, por eso. Claro, justamente por las flores. Por eso he tenido la curiosidad, ¿no? Y preguntaba, ¿no? Sí, bueno, ahora tú me dices que es trabajoso de poder hacer florecer a las flores. Sí, aunque no parece. Y es remunerable, o sea, sale buena ganancia, ¿no? Claro, de eso sí, claro, de, uh, para ratos. ¿Ah, sí? Ah, y entonces voy a comprar muchas flores por ahí el lorito, ¿no? Oye, pero el lorito ya se muere porque el loro está prohibido ahí. Llorito, ¿eh? Los picaflores. Llorito debe conocer, pues, Siones, y ahí está, cerquita está la selva. Claro. Pero ahí, de ahí lo botan, pues, ¿no? Allá solamente necesitan picaflores, nada más. Picaflores nomás, así que los loros más allá. Ay, los loros más allá. Me salve, me salve. ¿Qué tal, lorito, la experiencia de trabajar con Charito? Bueno, Richard, yo me siento contento y feliz de poder aportar en este proyecto musical que es Las Parranitas, ¿no? Bueno, este, contento, gracias, Cristian Jiménez, por apostar en mi trabajo. Y, bueno, le hicimos un trabajo muy bonito y, de verdad, yo sé que al público le va a gustar y a, pues, acá estrenar en calidad de primicia en tu programa A Todo Ritmo, Telestar Canal 3. Claro que sí. Muy bien, Charito, ¿cuántos años cantando? Profesionalmente recién llevo un año y medio. Ah, ¿de sí? Pero, sí, yo canto desde niña. Ah, ya bueno, imagina, cole. Agradecer, de verdad, mil gracias, Producciones Sentimiento, a la Orquesta Selecta Sentimiento y a ti, Cristian Jiménez. La canción que nos vas a cantar ahorita, luego seguimos hablando un poco más. ¿Qué canción nos cantas? ¿Dónde estarás? Uy, yo estoy acá, pues. Dice la canción así. Dice así. Ok, vamos entonces. Es primicia, ¿verdad? Sí, en calidad de primicia. Muy bien, aquí presentamos una primicia 2019 en su programa A Todo Ritmo. Adelante. Porque en la renovación está el gusto, porque somos la orquesta más gole, selecta, sentimiento. Así, así, Charito, otra vez. La de los ojitos lindos. Te busqué por todas partes y no te encontré, ¿dónde te has ido, que no te puedo hallar? Te busqué por todas partes y no te encontré, ¿dónde te has ido, que no te puedo hallar? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Te busqué y busqué y hasta ahora no te encontré. ¿Por dónde estarás? ¿Con quién él me estarás? Un, dos, Charito, otra vez Un, dos, Charito, otra vez Un, dos, Charito, otra vez Sí, sí, para gozar Ya tú sabes ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Te busqué por todas partes Y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Te busqué por todas partes Y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Con quién andarás? Generando solo éxitos Producciones Sentimiento Contigo, Charito del Perú La de los ojitos líneos Con estas baranditas Con estas baranditas Se baila y se goza Que no te pone a la madura Número de la ciudad Enojándalo De eso Nada man No, 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 no lloraré, por tu amor yo sufriré, otro amor encontraré, que es de amor y te llamarás. Es el estilo y la elegancia del orquesta más joven, selecta, sentimiento. Y agarramos el vuelo 306084, Cristian Jiménez, presentación. Y nos vamos por todo el sur del Perú. Cusco, Arequipa, Bocagua, Tacna y la ciudad de los vientos, Culiacas. Eso sí, que baile, que goce mi gente sureña, así se baila, así se goza, así se toma. Con Charito del Perú, la de los ojitos lindos. No te equivoques, no te confundas. Somos Producciones Sentimiento. Generando solo éxito. Soy tu lorito. Je, 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 je. Eso, que bonito, que bonito, que bonito chicas, a ver una movidita. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, la chinita! ¡Vaya, la chinita! Ahora sí, vamos. A ver, Richard, una movidita a las chicas. A ver, a las chicas, a ver. A ver, a las chicas, la chinita, a ver. ¡Vale, suben a la música, a las chicas, por favor! Ahí está, eso. Una movidita, una bailadita. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Listo! ¡Ahora Susan, Susan, tú, 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 tú! ¡Susan, Margo, tu turno, tu turno! ¡Vamos, Susan, vamos, Susan! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Así se baila, así se goza, así se baila! Ya, suficiente, suficiente, chicas. ¡Ya, listo! ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde sacó esta chica, Charito? ¿Dónde has encontrado? ¡Ay, Lorito, pues! ¡Lorito me ha encontrado! ¡Ah, no! ¡Loro tiene su harén! ¡Loro tiene su harén! ¡Así como lo ven! A ver, Loro, ¿dónde sacaron las chicas? De un babuelo al recuerdo, Barrito. ¡Ay, este es para mí que los ha secuestrado de Cuyacuya los ha secuestrado! Las chicas están solteritas o bien, bien... A ver, a ver, por ahí empezamos como ella. ¿Cuál es su nombre? Más me conocen como Andreita. Andreita, pero no era ni tan chiquita. ¿Soltera o casada? A ver, a ver, vamos a preguntar. ¿Cómo está el corazoncito? Por cariño, por cariño. Obviamente solterita, por eso estar casada. Claro, si no, su marido no lo deja estar acá. ¡Uy! Y por acá estamos... Esta chiquita la conozca. A ver, para que toda la gente te conozca, ¿tu nombre? De Andi. Ya, este, te mando saludos, soy César. ¿Qué haces tú con César los días, este... ¿Qué días es? Tu vecino, ti fue, defiéndete. No, ¿qué va? ¿Qué tal las parrandas? ¿Te ha gustado o no? Obvio que sí. ¿Soltera, casada, viva, divorciada, usada, sin usar? Soltera, obvio. Lorito, ¿tú cómo estás? Y yo, las dos cosas. ¿Cómo que es las dos cosas? A la vez casada, a la vez soltera. Cuando le conviene, es soltero. Cuando no le conviene, es casada. Cuando su mujer está ahí, siempre está de soltero. A la vez dos cosas. A la vez sacó largo, a la vez pisado. Bueno, vamos a conversar con Charito. Bueno, Charito, ¿cuánta producción de música? La primera producción, ¿no? Tú haces tu primera producción musical. Sí, la primera producción. Qué bueno. Y, bueno, estás grabando en Estudio Sentimiento. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con mi amigo Cristian Jiménez? Ay, bien bonito. Y, más que nada, ahí apoyando, ¿no? Te apoya bastante. Y, nada, pues, le recomiendo a todos más bien. Ay, hasta que vayan a hacer su producción musical. ¿Cuántos temas estás grabando? ¿Cuántos temas? Ahorita solamente traje dos parranditas en calidad de primicia. Ya, ¿y cuántos temas vas a grabar? Ya tengo grabado como seis temas. Ay, ay, ya, estás haciendo disco completo. Claro. ¿Tunantar son también los que cantas? Sí, sí, tunantar también. Ah, ya, perfecto. ¿Hay presentaciones en los días que vienen? Bueno, todavía no tenemos hasta el doce, que tenemos acá un matrimonio por Santanita. Y el dieciocho estamos en San Pedro, con la linda gente de Ricran, Jauja. Y saludos para todos. ¿En Ricran, allá en Jauja, en el Valle de Mantaro? No, no, en San Pedro, con la linda gente de Ricran, Jauja. ¿San Pedro, acá en Lima? Sí, acá en Lima. ¿En qué distrito? De Jauja, de, claro, fue. Ay, ay, ya, pues, ok, acá en Lima. Ya lo saben, están cordialmente invitados. Jessica, ¿tienes alguna pregunta, por favor? A ver, hermosa, este, yo quiero escuchar que nos cante, pues, a capela. Ahí está, a capelita. A ver, hace rato he escuchado que estaba cantando ahí solita, nadie le hacía caso ahí, bailando. ¿Ah, sí? Sí. A ver, a ver, una capelita, una capelita, por favor. Ahora sí, mántame el sonido del fondo musical, por favor, cero, ya, y nos canta a capelita. ¿Qué canción nos canta a capelita? A ver, una canción. ¿Tú eres culpable, díselo? Bueno, puede ser eso, o alguna canción que te guste, alguna canción que te guste. No sé, ustedes me piden, parranda, tunantada, no sé. Hay tanto, ya, ya que nos has cantado parranda, quisiera escucharte en esta vez tunantadita, a ver. Ah, ok. A ver, una tunantada, ahí dice, hurria, hurria, is us us. Ya, esa tunantada, letra en música de Rolindo Fabián. Ya. De título lleva, ahora quieres divorciarte. Para todos ustedes. Agarroteles. Escuche. Hace mucho tiempo que me estás pidiendo que te dé el divorcio. Si me casé contigo es porque te quise con todita el alma. Hace mucho tiempo que me estás pidiendo que te dé el divorcio. Si me casé contigo es porque te quise con todita el alma. ¡Epa, bravo, brazo! ¡Qué linda! Bueno, chonguino, digo, no. Chuto, chuto. Oye, no, en la tunantada no se ha hecho, es chuto. Ese es chuto. Chuto, chuto. ¿Cuál es el personaje que te llama la atención dentro de la tunantada? La jauginita y la... La jauginita y la cicaína. Ajá, la cicaína, 4 de agosto en Cicaya, qué rico se baila, ¿no? Sí, pues. Ahí está. Qué bueno. Entonces, dentro de la producción también vienen tunantadas. Sí, tunantadas. Correcto. Ya lo escucharemos en su oportunidad, pero esta vez nos ha traído las parranditas. Ahora sí, número para contratos, por favor. ¿A qué número pueden contratarse? Ok, 999-632-189. Ahí está. Producción de Sentimiento y Charito del Perú. Ajá. Ahora sí. Y en las redes sociales, ¿cómo qué te siguen? Con Charito Coronel García. Ajá, perfecto, perfecto. Búsquenla, búsquenla, síguenla, suscríbanse. Ahí está, en las redes sociales. Ahora me estabas comentando en este proyecto de la orquesta Selecta Sentimiento, ¿cierto? No, esto es tunantada con la orquesta Nueva Sociedad del Perú de Rolindo Fabián. Ah, Rolindo Fabián, chévere. He hecho un tema, cuatro voces en una, presentado a la República del Perú. Ajá. El tema Ni Una Menos, o sea, no al feminicidio, ¿me entiendes? No al feminicidio. Por favor, ya párenla, pues siguen todavía, oye. Para todos los hombres ahí. No solamente los hombres, hay mujeres que les gusta también que maltraten. A la mujer. No, ha habido un caso reciente, de verdad, había un casito en estos días que ha pasado también, los varones igual han pagado pato. Sí, para las mujeres no se dejen. No, bueno, en fin, bueno, simplemente decir no a la violencia no es bueno tanto para ningún género, creo yo, la violencia para nada, es bueno la comunicación, así que desde acá, bueno, recalcamos a toda la población peruana, hay que tratar de no ir a la violencia, menos con las damas que, bueno, en verdad no merecen nadie, bueno, en verdad que sí. Que tomen conciencia, por favor, porque los más perjudicados si hay hijos son los hijos por medio, como también los padres sufren, la familia sufre, así es. Bueno, Charito, muchas gracias por la visita, algo más que tuvieras que decir, por favor, con toda confianza, tal vez saludos. Mandarle muchos besos, cariño a cada uno de ustedes y que compartan mi música y disfruten, pues. De entrada de YouTube no se olviden Charito del Perú, con producción de Sentimiento. Gracias. Ahí está, Lorito, un saludo para alguien. No, solamente estoy contento y feliz de poder innovar a un nuevo estilo que es la orquesta y contento, de verdad, una vez más agradecer a Cristian Jiménez por darme esa oportunidad, de verdad, me dijo Charito igual, me dijo Lorito, quiero para que grabes mi parronita, me dijo ya, bueno, es la primera vez que hemos hecho ese trabajo en orquesta, pero ahí salió, bueno, y espero que le guste, nada. Oye, no, sí, 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 no, porque a Lorito lo hemos escuchado, lo hemos escuchado en todo caso en otros géneros musicales, ahí grabando, especialmente en el Requinto, donde se han secuestrado a estas chicas. Pero ahora con las parrandas me parece que muy bien, está bien, está bien que estás incursionando a otro género, mi querido Lorito, así que te voy a recomendar a que grabes también con un artista que hace reggaetón. Igual, cualquiera, pues. Sí, porque él ha animado Chimechi también. Si tú puedes conversar, está bien yo. Chimechi, salió animado. Sí, de verdad, quiero, así como Cristian, este, Cristian y Charito apostaron por mi trabajo, de la misma manera también, Jessica, hicimos un excelente trabajo. Por primera vez grabamos Chimechi, allá estilo de Ancash, de verdad, salió el trabajo excelente y a la gente lo ha gustado. Nada, yo me siento contento y feliz de hacer un buen trabajo porque es algo que me nace, es la, tengo bastante pasión a la animación y nada, a darle con fuerza y a seguir adelante nada más. Claro que sí, llámenlo, llámenlo, es económico, no pide plata, solo Chaclito. Así es. Listo, Charito, mi querido Lorito, muchas gracias por la visita. Y nos dejas con otra canción, ¿cómo se llama la otra canción? La otra canción, por favor. La canción, aparte que no cantamos. Sí, aparte, la otra parrandita, por favor. Eres culpable, tú, tú, tú eres culpable. Eres culpable, solamente tú, 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 que me estás mirando, tú eres culpable. Te haces al, ya. Muy bien, Charito, gracias a nuevo con esta canción. Otra, Pri, Pri, Primicia 2019 en su programa, A Todo Ritmo. Para bailar, para gozar, para tomar, para brindar. Con estas parranditas, presentamos a Charito, Charito del Perú. Ella soy yo, la de los ojitos lindos, para ti, mi amor. Yo soy culpable para quererte, yo soy culpable para amarte. Estos mis ojos, estos mis labios, este mi mano, todo mi cuerpo, tiene la culpa. Para quererte con todo el alma. Estos mis ojos, este mi labio, todo mi cuerpo, tiene la culpa. Para amarte con todo el alma. Porque seguimos, generando solo éxitos. Y producción de sentimientos. Y la orquesta más joven, selecta sentimientos. Cristian Jiménez, presentación. Tú eres culpable para olvidarte. Tú eres culpable para olvidarte. Tú eres socioso, eres sobrado, interesado, muy egoísta. Tú eres todo, todo lo malo de este mundo. Sufrir, 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 vida mía. Ya no te quiero en mi vida. Llora pues como voy llorar. Me marcho lejos de tu vida. Sufrir, 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 vida mía. Ya no te quiero en mi vida. Llora pues como voy llorar. Me marcho lejos de tu vida. Y así te quedarás sufriendo, llorando, por traicionero mal hombre. Charito, Charito, escúchame por favor. No te vayas, no me dejes. Te prometo que cambiaré. Y vuelto por una semana. Seguimos recorriendo por todo el centro del Perú. Huancayo. Y llegamos a mi bella Tarma. Y nos pasamos a San Ramón. La Merced. Satipo. Y Chalaki. Y toda la selva central. Contigo. Charito. Charito del Perú. La de los ojitos lindos.